Hola, soy Isa López y le traigo el video de Pautas de Colorado para el Aprendizaje y Desarrollo en la primera infancia para bebés entre 9 y 18 meses de edad. ¿Cómo piensan y aprenden? Algunas de las etapas que puede ver a esta edad son hacer algo una atrás y otra vez hasta que descubra cómo funciona, empezar a usar cosas de la manera en que se deben usar, cómo hablar por teléfono, imitar a las personas a su alrededor de manera emocional y física. Si quiere ayudar a su hija a progresar a esta edad, le presentamos algunos consejos. Comience por involucrarse. Dele ejemplo, créeme, ella de cada movimiento que usted hace. Déjela estar con usted cuando usted realice sus labores diarias. Por ejemplo, si está cocinando, dele una olla y algo de comida de juego para que ella pueda hacer de cuenta que cocina con usted. Continúe leyéndole en voz alta, incluso, si ella parece no prestar atención. Tenga en mente que la capacidad de atención de un niño es limitada a esta edad. Solo porque ella quiera jugar o parezca distraída cuando usted le está leyendo no significa que ella no esté escuchando. La hora de cuentos es una parte realmente importante de su desarrollo. Incluso, si ella simplemente disfruta del sonido de la voz de usted. Para saber más sobre qué están haciendo la mayoría de los niños entre 9 y 18 meses, visite las Pautas de Colorado para el aprendizaje y desarrollo en la primera infancia. aprendizajetemprano.org